Estuve tripping como un loco por mis interiores Salí catando, aquí no hay lujos ni decoradores Nada de poses, demasiados fakes por roles, fuck Se va pasando el tiempo sin que tú lo notes Lucha constante como en Bomberman Plantar la bomba y escapar Golpes de realidad, poco que destacar La cosa no va mal, gracias mi vida por estar Darme felicidad y motivos por los que luchar Humo denso azulado, exterior del barrio Lo quieren todo pero sin currárselo a diario Falsos guardios despuntando en lo malo Constructos necesarios hechos a través del fallo Con la tontería estamos reparando daños Juegos de azar, solo queda tirar los dados No te preocupes por los resultados Que como el gelite de tus Asics estoy concentrado Estuve tripping como un loco por mis interiores Salí catando, aquí no hay lujos ni decoradores Nada de poses, demasiados fakes por roles, fuck Se va pasando el tiempo sin que tú lo notes Estuve tripping como un loco por mis interiores Salí catando, aquí no hay lujos ni decoradores Nada de poses, demasiados fakes por roles, fuck Se va pasando el tiempo sin que tú lo notes Y sin que tú lo notes Las ratas se van a usar tengas Termas de la cesta No hay lujos ni locos Pero no hay lujos ni poter No hay lujos ni locos No hay lujos niין No hay lujos ni 같아요 Déjame gorgeous Teñe Teñe El libr trans